La Negra La Negra que cuando llegaba al solar Y ahorita la gente tenía que clamar Llegó quien te dije y ahorita el guante que se forma Porque su marido no la deja bailar Ya no se le ve reír Ya no son sandunguera Ya no se le oye cantar No hace más que pensar en su tambor Pobrecita tan amora De un negro esta verdad No la deja gozar Queda mucho sufrir Llora, llora por su tambor Ya no se le oye cantar Ya no se le ve reír Ya no son sandunguera Ya no se le oye cantar No hace más que pensar en su tambor Pobrecita tan amora De un negro esta verdad No la deja gozar Queda mucho sufrir Llora, llora por su tambor